Para todo eso además hay que pensar en las fuentes, para eso existe la temperatura de color correlativa. La temperatura de color correlativa es la que vemos aquí marcada con estas pequeñas rayitas en la curva de Planck y esa temperatura nos sirve sobre todo para las fuentes no incandescentes, ¿por qué? El cuerpo negro este famoso, el radiador planckiano, se parece muchísimo en su comportamiento hipotético a el comportamiento que tienen las lámparas de Tusteno, de modo que la lámpara de Tusteno se asocia muchísimo con este cuerpo negro, pero no es exactamente así cuando nosotros estamos hablando de lámpara de descarga, HMI, no se parece en nada cuando estamos hablando de fluorescentes, no se parece en nada cuando estamos hablando de LED, así que hay que utilizar esta temperatura de color correlativa que es una especie de aproximación dentro del área de la curva de Planck, en aproximación a la verdadera fuente luminosa incandescente más cercana. Se utiliza como referencia esa fuente incandescente porque es mucho más parecida a ese radiador planckiano que no existe y que por lo tanto no podemos usarlo como referencia, o sea que lo más parecido es esto de aquí. Pues esa es la fuente de referencia y a partir de ahí hacemos el truco del almendruco en la curva de Planck de utilizar la temperatura de color correlativa, que tampoco nos sirve para todo. ¿Por qué no nos sirve para todo? Porque en fluorescentes, en LED, en plasma, que es un tipo de iluminación que probablemente veréis más en el futuro, no solo hay que tener en cuenta, ya digo, esta temperatura de color correlativa, sino que también hay que tener en cuenta la desviación de la curva de Planck. La desviación de la curva de Planck implica una dominante normalmente. Todo lo que esté por encima de la curva de Planck va a tener valores de desviación positivos y todo lo que esté por debajo valores negativos. Si nosotros tenemos un valor muy muy positivo nos encontramos con dominantes o bien verduzcas o bien amarillentas. Si tenemos un valor muy negativo nos vamos a encontrar con dominantes púrpuras o rosadas. Todo esto hay que asociarlo, la temperatura de color correlativa y la distancia o la desviación de la curva de Planck, conocida, por si sois muy frikis, también como delta U'V', que es lo que significa simplemente desviación de la curva de Planck. Pues bien, estas dominantes de las que he hablado antes serían completamente diferentes, teniendo en cuenta que en estos dos casos tendríamos la misma temperatura de color correlativa, es decir, la temperatura de color por sí sola con una fuente de iluminación no nos dice tanto. Podemos tener dos fuentes de iluminación con la misma temperatura de color correlativa y que cada una, una esté mirando a Cuenca y la otra a Asturias. Y ese es un problema, porque nosotros estamos combinando eso y tenemos dominantes diferentes. Así que cuando se trate de fuentes de iluminación artificiales, mucho ojo, hay que tener en cuenta más cosas, no solo la temperatura de color. Por eso ya digo, hay que tener muy presente lo de la desviación de la curva de Planck y combinarlo todo. Más cositas prácticas. Platós de televisión. Esto es algo que tiene mucho que ver y no pasa solo en España, antes de que lo penséis, pasa en todo el mundo. En el 95% de los platós de cualquier lugar del mundo nos encontramos con que toda la iluminación, que sea sobre todo iluminación de incandescencia o iluminación de HMI, es decir, iluminación que depende de lámparas, está dimeada, o sea, atenuada en un 10%. ¿Por qué? Por esto. Porque según Osran Silvania, que es el mayor fabricante de fuentes de iluminación del mundo, el hecho de atenuar un 10% la intensidad de la luz, la temperatura de color se ve afectada, claro, al ser sobre todo tungsteno, tenemos que se alarga la vida de la lámpara cuatro veces. Y claro, estamos hablando de parrillas gigantescas de iluminación, esto cuesta una pasta, amiguetes, así que evidentemente la gente lo hace, es una práctica habitual. ¿Eso qué significa? Que no tenemos 3.200 Kelvin en ningún puto plató del mundo. En todos lados están a 2.800, no pueden estar hasta 2.400, y el problema es que además hay mezcla. O sea, que, y todo atenuado un 10%, insisto, esta es una práctica absolutamente habitual en todo el mundo. No es una cosa de, es que el rata del plató no sé qué ha pensado en hacer esto. No, todo el mundo lo hace. Y eso también implica que el rendimiento de la luz es inferior. El rendimiento se mide siempre en lumen por vatio, y estamos hablando de que ahí hay fuentes, dependiendo de la fuente que sea, un HMI puede tener valores superiores a los 80 y hasta llegar a los 90 lumen por vatio. Hay algunos casos muy específicos de 110 lumen por vatio de HMI. Estamos hablando de que se nos queda con esta atenuación normalmente en 20 lumen por vatio. Es decir, es una cosa que perdemos muchísimo rendimiento de la luz. Otra de las cosas, sobre todo a la hora de trabajar, que ahora vamos a dedicarnos un poquito más a hablar de él, con iluminación o fuente de iluminación LED. Es que el LED es más o menos preciso, uno no se puede fiar del color. El LED va a dar mucho que hablar y puede dar muchos problemas si no se hace bien. Pero vamos a dejar una cosa clara desde el principio. La temperatura de color, la temperatura de color correlativa, la deviación de la curva de Planck, etc., etc., nunca han sido constantes y fiables con fuentes anteriores. Especialmente con las fuentes HMI. O sea, en las fuentes de Tumsteno en estudio podemos tener desde 2.800 Kelvin hasta, en el mejor de los casos, 3.400 Kelvin, con esta de aquí. Esto con Tumsteno, que sería lo más fiable. Con HMI, las fuentes HMI en realidad son muy conocidas, son muy conocidas por su rendimiento, son muy conocidas por la potencia que podemos sacar de ellas, pero son muy, muy, muy conocidas en el mundillo profesional por lo poco fiable que resulta su rendimiento de color. Y eso que cada día son mejores y que están muy bien ajustadas a día de hoy. Lo cierto es que pueden darnos diferente color, fuentes del mismo fabricante, y hablamos de cualquier fabricante, bueno, malo y regular. Fuentes del mismo fabricante nos pueden dar un color completamente distinto, teniendo el mismo voltaje y teniendo el mismo tipo de uso, el mismo tiempo. O sea, compradas al mismo tiempo, fabricadas por el mismo tío, colocadas en el mismo lugar, en el mismo plató, donde sea, los HMI nos pueden dar diferencias en el color. O sea, que vamos a no ser tan exquisitos si se quiere diciendo es que las fuentes que hay hoy nuevas ahora mismo que empiezan a salir, no es lo mismo que antes, pues nunca hemos podido fiarnos del todo del color en un HMI, por ejemplo. Los fluorescentes ya llevan bastantes años utilizándose, al principio nadie los quería, ahora son un estándar. Claro, no es lo mismo un fluorescente vulgar y corriente que un Kinoflo, ¿no? Pero el tema es el siguiente, incluso a día de hoy, tenemos múltiples calidades y tonos, el rendimiento cromático cambia siempre con el paso del tiempo y cambia siempre con la temperatura ambiental incluso. O sea, eso es una cosa fundamental. Claro, llegamos a los LED, es verdad, los LED muestran unas diferencias salvajes, muy grandes dependiendo de la calidad del LED, por supuesto, y de la variedad de LEDs. Y bueno, dependiendo de los LED que utilicemos, con distintas fuentes de alimentación se van a comportar de forma diferente, con temperaturas ambientales diferentes se van a comportar diferentes si afecta la temperatura interna. Y con el paso del tiempo también. Luego hablaremos de cómo, cuando hablemos un poco de la consistencia del color y de la estabilidad del color. Pero tener presente eso. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil a día de hoy, que empiezan a utilizarse mucho por economía las fuentes LED, es combinar diferentes fuentes. Combinar en el mismo tipo de iluminación fuentes distintas y sobre todo y por encima de todo, la mayor diferencia que vamos a notar es cuando utilicemos fuentes de tusteno tradicional con LEDs. Ese es el mayor problema al que se enfrentan los fabricantes y el mayor problema al que nos enfrentamos nosotros a la hora de iluminar. Combinar estas dos cosas nos puede llevar a esto. Es bastante complicado. Sobre todo, si estamos combinando las dos fuentes, una como luz principal y la otra como luz de relleno. Porque si es un contra o es un kicker, bueno, pues no importa tanto. Estamos acostumbrados, de hecho, a que los contras tengan una temperatura ligeramente más fría. O sea, que una diferencia ahí no es tan importante. Puede colar. Puede parecer que está hecho a propósito. Hay veces, lo veréis mucho en documentales, últimamente parece que está de moda, llevo unos años viéndose esto, que ya directamente, para no preocuparse de esto, pues te mezclan directamente una luz completa con una dominante totalmente azul como luz de relleno, que parece que queda como muy guay, que tu entrevistado parezca Terminator. Últimamente, ya digo, se hace muchísimo. Hay veces que está justificado, la mayoría de las veces no. Pero así es, se hace mucho y dices, bueno, pues ya está, no me preocupo, porque como directamente un lado va a estar naranja y el otro azul, me importa un carajo. Hombre, si está justificado está bien, pero si no vamos a intentar que la luz sea uniforme. También no debe importar un poco la persona que sale. Y muy importante, la mayoría, el 99% de las cámaras que hay en el mercado hoy en día, y esto va a ir a más, y van a terminar siendo el 100% más tarde o más temprano, tienen sensores CEMOS. Los sensores CEMOS combinados con los LED, una combinación un poco fatídica, porque realmente no sabemos cómo van a reaccionar. O sea, dos cámaras con sensores CEMOS reaccionan frente a iluminación LED de maneras muy diferentes. Incluso, dos cámaras del mismo fabricante, con el mismo sensor, fabricadas al mismo tiempo, pueden tener respuestas totalmente diferentes con la iluminación LED. Y si además estos sensores no están exquisitamente calibrados, y no lo digo por ninguna cámara, peor. O sea que mucho ojo en la combinación, ya digo, de las cámaras, la mayoría de las cámaras actuales, con los sensores CEMOS. Puede llegar a ser un problema. Aquí tenemos una comparación de fuentes de incandescencia y fuentes de descarga. Es decir, la típica lámpara halógena de Tusteno y un HMI. Como podéis ver en la imagen, en la típica de incandescencia, tenemos mucho menos en el violeta y en el azul y mucho más valores en los rojos. Mientras que la de luz día en HMI tiene mucho más azul y muchísimo menos naranja y rojo. Y además hay otra cosa que podéis ver. Si utilizamos una fuente de descarga, esto que parece que estamos viendo el Skyline de Manhattan, eso es en realidad cómo responde una fuente de descarga. En este caso es una fuente de descarga adaptada para Tusteno. Fijaos en la línea de Tusteno de la lámpara halógena y en la fuente de descarga. ¿Qué vemos ahí? Que es discontinua frente a la continuidad que tiene la lámpara halógena. Pues bien, eso es fundamental. Existen fuentes de espectro continuo y fuentes de espectro discontinuo, como podéis ver. Las típicas lámparas de Tusteno, que es lo que veis a la izquierda del todo, son de espectro continuo. Los arcos de carbón, el xenón de onda larga, etcétera, etcétera. El espectro discontinuo está el HMI, los fluorescentes, los plasmas y los LED. Es decir, la mayoría de las fuentes de iluminación que se llevan utilizando en los últimos años o bien son halógenos de cuarzo, que es una fuente continua, o bien son las discontinuas. Porque a día de hoy los arcos bastante poco. Y el xenón no de forma profesional en iluminación de cine y televisión. Y como podéis ver en los gráficos, hay una respuesta totalmente diferente. El Tusteno tiene un crecimiento muy grande en la zona de los rojos, pero por lo demás, el crecimiento en el Tusteno es muy suave, muy uniforme. En luz día, también vemos algo bastante uniforme. Sin embargo, cuando pasamos a fluorescente, tenemos unos saltos y unos picos tremendos en la imagen. Y estos saltos y estos picos son muy importantes, porque hay colores del espectro que no recoge el fluorescente en absoluto. ¿Te das cuenta? No aparecen. Y con un LED, vemos que en apariencia es mucho más uniforme y mucho más suave que el fluorescente, pero sin embargo, hay un pico muy grande de azul y luego hay un valle. Ese valle y el pico principal son muy importantes. Si el valle y el pico son muy gordos, vamos a tener unas dominantes espantosas. Tanto en los HMI como en los fluorescentes como en los LED, si el pico fuera muy, muy, muy grande, podrían llegar incluso a afectar a la vista. Evidentemente, no es algo que suela pasar, pero ya digo que podríamos llegar a eso. Y además de eso, tenemos los filtros que tienen la mayoría de las cámaras. De manera que filtran la luz para capturar ondas, longitudes de onda de aproximadamente 450, 550 y 650 nanómetros, el equivalente al RGB tradicional, al rojo, el verde y el azul. Me da absolutamente igual la cantidad de filtros de color que queramos meter en la fuente de iluminación. Si la fuente de iluminación no tiene el componente espectral de ese color en concreto, no importa nada el filtro, no hay ese color y no lo vamos a captar. O sea que lo que importa ahí no es, ah, bueno, esta no me da bien en no sé qué o me da más rojos y no me da los azules, pero me da igual porque le pongo un filtro azul que da absolutamente igual porque no existe el azul en esa luz. La puedes filtrar todo lo que te dé la gana. O sea que tened muy, muy, muy en cuenta eso. Aquí podemos ver una comparativa, por ejemplo, entre LEDs de distintas características. A la izquierda tenemos el LED de toda la vida, el LED que podemos tener en casa, el LED del Ikea, como digo yo. A la derecha tenemos un LED de do light. Fijaos en la diferencia del pico de los azules y azules y un poquito de verdes y la diferencia también en el valle. El valle aquí es muchísimo más pequeño y fijaos la diferencia también en la información espectral que tenemos de los otros colores que tradicionalmente no tenemos. Es decir, la dominante famosa azul aquí no es tal porque captamos perfectamente todo el espectro de naranjas y de rojos. Y sin embargo, en este caso, en el tradicional, la dominante azul y verde es espantosa. Esto por supuesto sí se traduce en el CRI, pero no de la forma en que nos gustaría, no con la precisión que nos gustaría. El valor de CRI en los LEDs no nos dice mucho o no nos dice todo lo que deberíamos saber. O sea que, tened muy presente eso. Otra de las cosas exactamente que ocurren con los LEDs es que cualquier sistema de medición de luz basado en tres estímulos, el rojo, el verde y el azul, no es fiable en absoluto. Normalmente, los fabricantes para medir un poquito los componentes espectrales de cualquier tipo de luz utilizan este dispositivo que como veis puede tener distintos tamaños, puede ser gigantesco, puede ser muy pequeño, que se llama esfera de Ulbricht. La esfera de Ulbricht no es más que una esfera perfecta en la cual colocamos o bien una fuente de iluminación en su interior tal que así, o bien colocamos la fuente proyectando desde uno de sus extremos estanco y a partir de ahí vemos la respuesta del flujo radiante de luminosidad en toda la esfera. Esto en una fuente tan puntual como los LED y que tiene además estos picos que hemos hablado no sirve absolutamente para nada. Lo peor es que los propios fabricantes de LED, los propios proveedores de LED utilizan la esfera de Ulbricht para sus mediciones. No te sirve para nada la información que te da porque al hacerlo con un LED el espectro se mezcla de tal manera que la medición resulta absoluta y completamente inútil. No solo somos nosotros, la propia industria tiene problemas para medir exactamente cuál es el rendimiento colorimétrico de un LED. Pues bien, ¿qué vamos a hacer al respecto o qué está haciendo la industria al respecto? Hay tres cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Tres premisas de evaluación que nos sirven a la hora de adquirir o de alquilar una fuente de iluminación alquilar distintas y ver cuáles pueden cuadrar entre ellas. Primera cosa que tenemos que tener presente es la estabilidad del color. ¿Qué significa esto de la estabilidad del color? Pues bueno, según las horas de uso y el tiempo que va pasando que se mantengan las características espectrales y de temperatura de color, temperatura de color correlativa y sobre todo que no aumente o disminuya mucho la desviación de la curva de Planck de esa fuente de iluminación según el paso del tiempo. Eso en primer lugar. Primera premisa básica, estabilidad del color. Segunda, consistencia del color. Utilizamos dos fuentes del mismo fabricante pero resulta que entre una lámpera y la otra o entre un LED y el otro hay diferencias con el paso del tiempo. Ya veremos que esto depende de varias cosas que esto ocurra y de repente con el paso del tiempo una de ellas nos da una dominante más cálida y otra más fría y las tenemos en la misma situación y esto es un pifostio. Pues de nuevo, consistencia del color y por último el mantenimiento de lumen que se llama. Esto es la depreciación un poquito del flujo radiante. Cambios en la salida de luz. Es decir, como cualquier lámpara corriente esto también pasa en los LED que vaya cambiando variando o agotándose un poquito. Ya veremos que en los LED es completamente diferente y de hecho la mayoría de los cambios ocurren en un momento distinto al de las otras fuentes. Hablando de la estabilidad de color ¿cómo podemos medir o cómo se mide? No lo vamos a hacer nosotros esto. Bueno, aquí tenemos otro señor casi igual de guapo que el que salió antes que el Max Planck. Este señor que se llamaba McAdam era un señor que trabajaba para Kodak y en los años 40 concretamente en el año 42 decidió que no teníamos información suficiente y suficientemente fiable sobre el color en las fuentes de iluminación. Así que se puso a trabajar en ello y se le ocurrió una respuesta que, bueno, es un poquito esotérica una manera de medir bastante esotérica pero lo que mide el invento de este señor que son las elipses de McAdam lo que viene a medir es la tolerancia del ojo humano a las diferencias en el color. Es decir, tomó como veis aquí un diagrama de cromaticidad a día de hoy con las elipses de McAdam el que se usa es el CIE en 1960 y lo que hizo fue situar en él después de una serie de experimentos que le llevaron mucho tiempo con un observador muy bien entrenado y exactamente con las mismas fuentes de iluminación siempre que no podríamos reproducir a día de hoy en unas condiciones muy concretas ya sabéis laboratorio y demás pues lo que hizo fue colocar esta serie de elipses el punto que veis en el centro sería el punto exacto y todo lo que hay alrededor todo lo que hay en la elipse serían valores en los cuales el ojo humano es incapaz de distinguir ninguna diferencia entre ese punto y las variables que hay sigue viendo el mismo color claro está la tolerancia depende de para qué se utilice esa fuente de iluminación entonces lo que hizo McAdam fue establecer en estas elipses una serie de pasos el primer paso sería el más riguroso segundo tercero cuarto él llegó hasta diez pasos esto significa que desde el punto que veis en el centro en el diagrama de cromaticidad hasta el extremo de la elipse hay diez pasos diferentes podemos llegar al décimo si ya te digo si tienes iluminación en un semáforo da absolutamente igual porque el ojo humano no se va a fijar demasiado no sé qué pero si es una piel humana en una entrevista en televisión ahí tendríamos que hablar solamente de elipse de dos tres pasos o sea que ya digo esto depende un poquito de cómo queramos medir la tolerancia pero están compuestas por múltiples elipses simples pueden llegar hasta los diez pasos y mucho cuidado su representación no expresa en ningún momento el sentido de la desviación cuándo o hacia qué color se está desviando eso no te lo indica una elipse de McAdam por eso a la hora de medir a día de hoy la elipse de McAdam no nos termina de servir es útil pero no nos termina de servir lo que nos sirve es relacionar la elipse de McAdam con la temperatura de color correlativa llamada CCT y la desviación de la curva de Planck este delta U' V' del que hablábamos antes si tomamos el diagrama de cromaticidad si en 1960 y relacionamos elipse de McAdam temperatura de color correlativa y desviación de la curva de Planck obtenemos básicamente esto aquí tendríamos el estándar la desviación aquí tendríamos la temperatura de color correlativa y aquí tendríamos como veis una serie de pasos dentro de la elipse de McAdam en este caso hay siete pasos y como veis hay un rango de tres colores que lo que nos podría indicar son los posibles usos en color verde hay dos pasos esto lo que nos serviría es aplicaciones para cine televisión pequeños acentos sobre una persona sobre un objeto iluminación profesional en general en amarillo aplicaciones para iluminación estándar en general y en rojo aplicaciones donde las diferencias de color no tienen mucha importancia no es algo básico o sea que se puede jugar con esta tolerancia para según que lo utilicemos este sistema de siete pasos es el sistema que utiliza el Instituto Nacional de Estándares Estadounidense que como siempre siempre es un instituto estadounidense el que marca la pauta en este caso se llama ANSI y las normas ANSI son todas las normas que se utilizan en iluminación en iluminación en general no solo iluminación profesional sino también la bombilla de casa o sea que el ANSI lo que establece es una tolerancia de siete pasos dependiendo del tipo de fabricante pues para el uso que se le dé se establecerá una tolerancia diferente el fabricante más común que insisto es Osram Silvania una unión de dos fabricantes este fabricante establece una tolerancia profesional de tres pasos en las helixes otros fabricantes van más allá y llegan a dos pasos esto ya depende un poquito de cada maestrillo tiene su librillo depende de a quién le preguntemos pero básicamente anda entre dos y tres pasos la tolerancia para uso profesional ahora bien en la práctica si nosotros vamos a medir lo que se recomienda utilizar es la fórmula de la desviación de la curva de Planck asociada siempre con la temperatura de color correlativa lo de las helixes pues puede ser un poco más anecdótico ¿qué describe cada cosa? pues la temperatura de color correlativa lo que describe es el eje amarillo azul vamos cambiando y la diferencia la distancia la desviación de la curva de Planck sería esta describe el eje entre rojo y magenta pero siempre insisto dentro de la misma CCT dentro de la misma temperatura de color correlativa el resultado es este que vemos aquí aquí tenemos combinadas las helixes de Macadam la curva de Planck y la temperatura de color correlativa con la desviación de esa curva de Planck entonces lo que se hace es utilizar el diagrama de cromaticidad si en 1976 en este diagrama las helixes de Macadam parecen prácticamente círculos como podéis ver y el resultado de todo esto es que se pueden establecer una serie de cuadrantes una serie de cuadriláteros una serie como lo queráis llamar ¿vale? que contiene a las helixes y respeta tanto la información de la temperatura de color correlativa como la de la desviación de la curva de Planck y esto que veis aquí es el dato que el proveedor de cualquier fuente de iluminación y esto se usa especialmente ahora mismo en LED proporciona al fabricante de la fuente o sea el que provee del LED ¿por qué? porque estos cuadraditos que veis aquí estos cuadriláteros cada uno de ellos tiene un nombre tiene un numerito es como un número de serie y se llaman vines y esto el proveedor de LED es el que se lo proporciona ya digo al fabricante aquí está con siete pasos la helixe pero podría estar con tres o con dos o sea que cada uno tiene una especificación concreta o con dos o sea que cada uno